¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único ingrediente que me falta es un arco con Infinity ¿Por qué? Porque si no se me van a gastar las flechas Y no es cuestión de que se me gasten Yo solo quiero ir a matar He leído que con un nivel 30 es la mayor probabilidad que te salga Voy a hacerlo Y cuando tenga eso, pues ya Si eso, vamos a matar al dragón Pero creo que eso de me ir a matar al dragón no será en este episodio Así que vamos a conseguir niveles de experiencia Pero claro, es que no sé Yo no sé por qué acabo de dormir Pero bueno, vamos a hacer que se haga de noche Team Set Night Vale Y ahora pues que spawnen los zombies Es que, en serio, no sé por qué duermo No lo sé Vale Otra cosa, me voy a craftear otra espada Mientras aparecen los mobs Me voy a craftear otra espada Y así Pues si se me gasta esta cosa muy segura Pues utilizo la otra Vale ¿Tengo palos por aquí? Sí Perfecto Bueno, vale Vamos allá Tengo muchísimo cuarzo Ahora veréis Por aquí Tengo muchísimo cuarzo Aunque Todavía necesito más No sé para qué Pero algo Algo construiré con cuarzo Bueno, primero a comer Porque una cosa es empezar la lucha Y que se te gaste el hambre Y otra cosa es empezar la lucha ya con hambre Es como estar cinco días sin dormir Y luego intentar escalar Escalar un monte sin cuerdas Vale, me van a matar Vale Bueno No, ¿en serio el zombi ha matado al arquero? ¿En serio? O sea que los zombis se atacan entre ellos Me encanta Me encanta que los zombis se ataquen entre ellos La verdad Vale Casi explota Y si llega a explotar Pues posiblemente me habría matado Vale Vale, se me ha gastado esta espada Quería Quería ver si podía hacer Que el arquero Me Bueno Bueno Quería ver si el arquero hacía Que matara al creeper Ahí veis Lucha Lucha de gladiadores Esta vez ha ganado al arquero Y... Vale Eso ha estado bien Vale, a ver Esta zona está llena de explosiones Obviamente Porque es mi zona de guerra Mi zona de pelea Vale, ahí voy No, 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 no No, 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 no No Estoy atrapado No sé llegar Vamos a llegar Aquí Estoy a salvo Por favor, recuperación de vida Vale, eso es lo que voy a hacer Ya lo sé, ya lo sé Voy a coger un par de estas Voy a coger ahora Un par de estas Voy a ir por aquí Y me voy a hacer Un par de manzánicas de oro Pero de las normales No voy a ponerme ahí a hacer bloques de oro Que creo que además no me llega Vale Con esto recuperaré mi vida rápidamente Vale Y puedo así Venir aquí Y petarle la cabeza a esta araña Espero que no haya despauneado Vale Creo que sí Había un arquero ahí Full oro, creo Hombre, vale Manzana, por favor Me cago en Me cago Vamos No sabéis en qué En serio, no lo sabéis Ahora ese creeper Me petará Hola Esqueleto No dudes ¡Hala! El zombi me ha robado Me ha robado ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Caguin Claro, pero no puedo ahora No puedo despaunearlos Que se quedan todas mis cosas Pues sí que me voy a llevar Mi espada especial Lo malo es que hay probabilidad Que se me rompa ¡Bien! ¡Brick dance, cow! Muere, hombre Vale Vale, bueno Van muriendo Vale, ya está Vale, lo que no me gusta Es haber malgastado Una Una manzana sin sentido Hombre Querían venirme estos Ahí mil millas de esqueletos De chulos Pues yo también Los vengo de chulos, hombre Hombre Que tengo algo de Z4, señores Hombre Es que no me conocen Espero que no ven la espada A lo malo si me matan Y se la quedan ¡Hala! Spawneé a un amigo Eso es la pequeña probabilidad Esa que había Vale Vamos a gastar La otra manzana Vale, bien, bien Esta sí que tiene un uso Esta sí que tiene un uso Vale Esta sí Esta sí que ha servido Para algo Bueno, se me ha gastado Las dos piezas de armadura Que he llevado Vale Con esta espada Domino al mundo Vale Con esta espada Domino al mundo Vale A tope Vale, ese me mata Ese me mata Vale, perfecto Escribo la flecha Ahí La primera Ahí la segunda Vale Como ya digo Hay una probabilidad De que se me vaya la espada No porque lo hayan puesto así Sino porque sí Porque es un bug Porque estoy en un snapshot Pero claro Me fastidia bastante Dado que es una buenísima espada Además esta semana No sacan snapshots Por lo tanto No pueden solucionar bugs Por lo tanto No... Sigue habiendo esa probabilidad Me encanta la manera En que ha muerto ese esqueleto Llamadme cruel Pero... Pero sí Me gusta Vale Intentamos esquivarle Ahí Ahí Vale No, 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 no Vale, vale, vale Fuera, fuera Vale Perfecto Controlando la situación Ahora vamos a controlar a este zombie ¡Oh! Salte de ahí, hombre Vale Y encima me dan los pantalones Perfecto Me los pongo Vale Me encanta Me encanta Es que... Vamos Estoy... Estoy aplaudiendo Claro que sí En realidad no, eh Uff Lo que llegan Lo que llegan Los arqueos de las narices De la... Vale Se me ha parado de grabar Lo único que he hecho es venir y recuperar mis cosas He vuelto a morir Venir y recuperar mis cosas Y aquí estoy de nuevo Así que yo creo que a este paso A nivel 30 no llegamos hoy Yo... Es mi opinión Pero a nivel 30 Yo creo que hoy no llegamos Espero equivocarme Bueno, eso hace de día encima, ¿sabes? Se confirma Y esta noche A nivel 30 Ya no llegamos Es que me cago en todo Te vienen ahí En masa He perdido mis pantalones Que me había dado el zombie Pero tampoco es que me importe demasiado Porque eran de cuero Si es que llegan a ser de cuero Encantados con protección contra proyectiles 10 Pero no Bueno, pues a ver Que... Que hemos conseguido Sobre todo de arquero Claro que sí Es que yo creo que se han aumentado la frecuencia Vale, se me ha vuelto a parar de grabar Os prometo que ya no se vuelve a parar Pero bueno En este... En este lapso de tiempo Ha pasado una semana Y bueno, ya estoy en la nueva snapshot 13 de la 21 Y bueno Que lo que... Lo que he hecho Nada más... Bueno, cuando se ha parado de grabar Que no me he enterado que se ha parado Es irme al nether Y coger, bueno Un poquito de cuarzo Y también un poquito de piedad luminosa Los he clasificado ya todas las cosas En sus respectivos cofres Como veréis por aquí Y bueno También, bueno Aplicando cuarzo He conseguido un poquito de experiencia Y como estoy en la nueva snapshot Y tengo el F3H Me he dado cuenta de esto Como veis aquí Me pone más 4 attacks de maje Esto No sé si quiere decir Que por el encantamiento Bueno Que por el encantamiento tengo Eso O por... O por... O no sé por qué Creo que es por... Ya por... De por si lo hice en el arma Pero bueno Lo investigaré Y ya os contaré Así que bueno Vamos a seguir con el vídeo Después de esta pausada Lo primero que quiero hacer es Llenar el desierto de árboles Y bueno Esto es básicamente Primero para conseguir madera Y segundo Pues para que no se exponen tantos mobs Aunque es más para el primer objetivo Que para el segundo Y bueno Vamos a coger una pala Y vamos a hacerlo He actualizado a la snapshot Como ya he dicho A la snapshot 13W21A Y la sorpresa que me ha llevado Es que pues ahora Entrar es más rápido que correr Como veis estoy corriendo Y esto parece que estoy andando Ahora estoy andando Y es lo mismo Así que bueno Simplemente voy a deciros eso A ver Vamos a coger esto Vale He descubierto lo de la attack de maje Que es debido al nuevo sistema de atributos Y consiste en Lo que añade El de daño De lo que hace la mano O sea La mano hace creo que uno O lo que sea Pues esto añade por ejemplo Tres Y la espada Bueno Así es como lo han puesto Vale Pues vamos allá Voy a ir plantando por aquí árboles De manera random A ver un momento Vale Aquí Y bueno Esto es lo que Lo que quería hacer A ver Tenéis que decirme En la descripción O sea en la descripción O en los comentarios Packs de mods Que queréis que incluya En la próxima serie de mods Número 5 A ver Esto por aquí Porque Os quiero que sea una serie Que os gusta a vosotros Aunque guste a mi también Pero que también os guste a vosotros Vale A ver A ver Tenía aquí un montón De polvo eso Que he conseguido Con todos los arqueos Que he matado Por cierto Estoy en peaceful No Normal Vale Vale Ya se me empieza a spawnear Ahí cosas Pues voy a por mi espada De agudeza Ya que se ha solucionado El bug aquel Pues ya puedo ir a por mi espada Y empezar a matarles Siguiendo con Mi tarea Vale Vamos allá Aquí está Esto tiene 7 de ataques de magia No sé si incluye En los encantamientos o no Creo que no Vale Vamos a ver Cosas que podemos matar Así a lo rápido Vale Vale Me encanta esta espada Por cierto Me he hecho una armadura nueva Porque la anterior Se me había gastado Con todo aquel lío De Del De lo de la espada Cago en todo Ahí Eso no debería haber Hecho nada Porque he explotado Sobre agua Bueno venga Vamos a por este zombie Vale no me da nada Vale A ver si consigo su experiencia Porque quiero encantar un arco Con Infinity Vale cuando salto Si que corres Lo rápido que deberías correr A ver Esto por aquí Este arquero por aquí Y ya tengo ganas De ir a Lend Para Más que nada No por el lagón Ni por el huevo Ni nada Es para conseguir Mi trampa de Lo que vendrían siendo Endermans Que lo voy a hacer Pues tampoco muy grande Pero es que va a ser La base de Conseguir niveles No tendré que ir por aquí Consiguiendo niveles Sino que Directamente Yo llego ahí Mato unos cuantos Endermans Y aparte que consigo Enderpearls Que también quiero Pues Lo Pues consigo este A ver Un momento Lo voy a ir por comida Ah no No Que tengo aquí Esto Vale Vamos A darle Vale Pues vamos a seguir Con la plantación A ver Esto por aquí O mejor Vamos a dejar la plantación Por esta noche Y así cuando se haga de día Hacemos plantación Y cuando se haga de noche Pues cazamos Porque si que me hacen falta Niveles Vale Veinte niveles Tengo ya Vale El Enderman No se de cuantos golpes Lo mato Vale Ese me dispara Esa me da Esa me da Esa me da Si Así Así Vale Se falla Y este le doy Vale Bien Pues ya tenemos Bueno No me tires No me tires No me tires Vale Perfecto Vale Me encanta Se de matar De dos golpes A todo el mundo Aparte Esto me va a hacer falta Para los Para los zombies Vale Esto me va a hacer falta Para los zombies O sea Para los zombies Para el dragón De Render Porque claro Así les mato Más rápido Tengo que investigar Acerca de La La mejor espada Del juego Porque Pues me Interesaría Conseguirla Y así Pues conseguir La mejor hacha La mejor espada El mejor pico Y luego A partir de ahí Pues hacer Especialidades Como por ejemplo Un pico Que tenga Shield Touch Y rompibilidad 3 Y O Shield Touch Y rompibilidad 3 Y eficiencia Ese para Para las Para los ores Luego otro Que tuviera todo eso Menos El El Save Touch Pero con Fortuna Para la fortuna Y cosas así Vale Tengo la nueva Entra de diamante Que como ya he dicho Todavía no la voy a gastar La quiero encantar Por lo menos No la voy a gastar Hasta que no tenga Más diamantes Tendría que Era un encantamiento Que te permitiese Más rapidez De disparo Como Porque No como Tanto cheto Como en la 1.7.3 Pero Algo que sí Que te pusiese ahí A tope Vale 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 Como veis ahí Me he cargado A los tres arqueros Enseguida Porque es que No le hace tiempo Ni a dispararme Bueno Bueno vale Pues me lo voy a matar Yo quería que le matase El arquero Para dar un disco Pero nada Si no quiere Y aquí Este Vale Y aquí Pues este Y esto Venga Vale Vale Vamos a ir matando Por aquí Nos encantamos Hoy Pues lo que vendría siendo Eh no sé Un libro Venga A ver que nos toca Yo estoy interesado Por el rompile A3 Para una caña de pescar Y veréis What Pero bueno Si estoy interesado Porque quiero encantar Una caña de pescar Vale Vale Pues ahí he tenido Que controlar mucho Vale Aquí también Vale Vamos a comer aquí Estoy Sigo trabajando En un concepto De De Autococinar De pociones Y la verdad Es que voy bastante bien Porque tengo que trabajar En el diseño que quiero Para todas las pociones Del juego Y a lo mejor Tengo que hacer Pues no sé Dos Tres máquinas iguales Vale Esto por aquí El zombie no me da nada Y podemos seguir Ya casi Ya casi llegamos Venga Vale Ahí casi muero Me habría entrado Un trauma Vale Bueno De ahora de los tomates Es que los puedo matar Con un toque Y ya está Pero parece que todos los demás Ya se han quemado Bueno Voy a llevarme esto Que queda por aquí Mato este cerdo Y este Y bueno Ya soy nivel 26 Que eso está muy bien Ahora sí Vamos a continuar Con nuestra plantación De árboles Y luego Los recogeré todos Y así tendré Un montón de madera Vale Y... Vale A ver Este por aquí Vale Luego por aquí Otro Polvo de hueso Aquí Odio que hubiesen Erfeado El polvo este de hueso Bueno y diréis ¿De dónde has conseguido Todas estas saplings? Pues La verdad es que las tenía ya De todas esas veces Que he ido El... Que he ido Talando árboles Para las cosas Y venido Tirando saplings Pues de ahí las tengo Desde el principio De la serie Vale a ver ¿Qué más? ¿Por dónde puedo plantar? Aparte de ahí Pues aquí Vale Ya me he quedado Creo que sin un stack De polvo de hueso Pero no pasa nada Me sigue quedando ¿Tengo más polvo de hueso? Bueno tengo 26 huesos Que puedo usar O sea que no No problema A ver He visto que os gustó Bastante la serie De More cubes Y la verdad es que Os lo agradezco Porque a mí también Me gustó grabarla Fue una serie cortita Pero que bueno Os entretuvo Durante esa semana Que yo no pude estar Entonces bueno Pues siempre está bien Que os guste Vale No sé cuántos saplings He gastado ya Me gusta mucho El color de las hierbas Y las hojas Aquí en el desierto No sé por qué Es un color que me gusta Bastante Vale Bueno Decido que voy a Gastar esto Esto sí ya está Vale Esto Bueno vamos a ponerlo aquí Esto por aquí Este por aquí Me quedan dos O crece o no crece Vale no No crece Bueno pues sale Ahora toca recogerlos Así que Me voy a mi casa Voy a poner un hacha Y a ver si Lo recogemos A ver cómo van los huertos Primero Bueno este como sabéis Cogerse rapidísimo Este bueno También va bien Estos bueno Como siempre Y ahora sí Vamos a poner Vamos a poner el hacha A ver Hacha De hierro ¿Cuántos puedo picar? 146 O sea con esto consigo más De dos stacks De madera Vale Estaría bien tener aquí Eficiencia 5 En esta cosa Pero Es lo que tiene Me han dicho que La eficiencia 4 En la 1.5.2 Lo han Lo han Nerfeado Y eso no me gusta Porque es uno De mis picos favoritos Pero bueno Como quiero poner Eficiencia 5 Pues tampoco Me fastidia tanto También quiero un libro De eficiencia 4 Para juntarlo Con mi pico De eficiencia 4 Y conseguir Uno de eficiencia 5 Que eso también Estaría bien Pero bueno También trabajo Para Infinity Eso también Un arco Con Infinity Es que es lo que necesito Ahora mismo Es lo que necesito Ahora Un arco Con Infinity Para matar Al dragón Porque es que Si no Si no lo consigo Con Infinity Muy difícil Va a estar Que lo mate Porque Porque se me van A gastar Las flechas Estas tantas Que voy a tirar Entre los Pilares Esos Y los Otros O sea Y el dragón Pues Los voy a gastar Todo La granja La granja De Enderman Si que Os digo Que a lo mejor La construyo En un streaming O a cámara rápida O algo así Porque tengo que estar Constantemente Cambiando de pantalla Para verlo Y a lo mejor Seguramente No la grave Con el Fraps Porque Tendréis que ver Dos mapas De Minecraft A la vez Para que vea yo El modelo Para que veáis Como lo construyo Etcétera Porque es una granja Que no he construido En la vida Y que me gustaría Construir Con vosotros Y que me digáis Pues bueno Esta granja Puede ser Más eficiente Si Y me digáis Ideas Vale Ahora recuperamos Bastantes De las saplings Por no decir Que a lo mejor Multiplicamos El número De saplings Pero hay que esperar Que caigan Quedan 28 usos Pues pocos árboles Puedo talar con esta cosa Espero que me llegue a todos Porque talar árboles A puñetazos Es para el primer capítulo Pero no para El No sé No sé en qué capítulo estamos Pero no para estos capítulos ¿Cuántos quedan? 11 de la habilidad Bueno Bien Vamos a ir recogiendo Todos los saplings De por aquí Ah por cierto Y las pociones de velocidad No tampoco Tampoco lo hacen No me digáis No pero Crasteo también Las pociones de velocidad No No funcionan Es que No sé No sé No sé lo que hayan hecho Vamos a picar este Quedan 7 usos Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay mis árboles por aquí Que talar? Sí Buf Pues Tres árboles No me llega este hacha No me llega ni al primero Bueno Al primero sí que me ha llegado Pero estos dos Los tengo que talar A puñetazos Con los viejos tiempos Así que Pues vamos a ello Tengo ya más de dos stacks De madera de estas Eso está bien Y todavía no se me ha spawneado Ni un solo caballo aquí Ni uno Ni un solo caballo Pero bueno Cuando lo haga Pues tengo preparada Su sillica de montar Y lo otro A ver Vale Pues ya está Ya tenemos Todos los árboles Talados Y bueno Ahora solo quedaría Pues quitar estas cosas Que he puesto Por aquí Y más adelante Reponerlas Y de paso Que va a ser por aquí Voy recogiendo Todas las saplings Que se van poniendo Así Como tengo tierra De sobra Pues tampoco me preocupa Perder esto Vale Creo que ya están Todos los agujeros Tapaos O sea Quitaos Vale Bueno Esto ya ha crecido De nuevo Solo le queda A este crecer Pero bueno Lo voy a Lo voy a reconectar Y es que es la granja Más eficiente Que tengo Y es la menos útil A la vez Dirán Claro Los de Moyan Dirán Para que queremos Hacerla aquí Que crezca lento Si encima Que la hace poca gente Pues No sirve para nada Entonces hacen que tengas Mil millones de stacks Aquí en tu casa Y entonces Te pongas malo De comer galletas Esto por aquí Ignorar eso Que habéis escuchado Vale Un momentico No pasa nada Vale A ver Bien La cuestión Vamos a dejar esto Por aquí Que más Podemos dejar Si El cacao Las manzanas El melón Donde es el melón Que me voy a craftear Un bloque Por aquí Yo de que sea lo mismo Con el pico Si el touch Podría recoger Directamente el melón Pero da igual A ver Vamos a coger Esto por aquí Ponemos el melón Y ya está Vale Que más Podemos dejar Bueno Voy a hervir la comida Para que si Conseguimos experiencia Que más Que más hay para hervir Nada Vale Pues vamos a poner aquí 14 slabs Y aquí Otros 14 Que más cosas Hay que hacer Bueno aquí tengo Mil millones de patatas Y voy a dejarme Esos stacks Y los demás Los voy a hervir Aquí Y aquí Vale Voy a coger Un stack de carbón Bueno Un poquito menos De un stack Voy a repartirlo En tres partes 14 13 Y 26 Vale A cocinar Y esto por aquí Por cierto Me falta un stack Por poner aquí Que no pasa nada Porque hago así Y ya está Vale Bueno A ver Vale Voy a dejar Que se cueza eso Hago unas cuantas cosas Y ahora vuelvo Vale Ya estoy de vuelta He tenido un fail Muy grande Bastante grande Y es que bueno He estado Como la mitad del tiempo Que he estado Haciendo otras cosas He dejado el minecraft En modo pausa Así Entonces pues bueno Ya veis lo que se ha freído Tampoco es mucho Pero es lo que tiene No voy a ponérmelo Con alternativo Ni nada Porque sería una injusticia Además Pues tampoco Tampoco he perdido nada Así que bueno Dicho esto Vamos a continuar Y hoy me gustaría Pues eso Voy a encantar El arco Que tengo por aquí Bueno El arco no Un libro Bueno O el arco Es que no lo sé Voy a encantar un arco Y así pues Me Así ya puedo Ya intento poder ir a Matar al dragón A ver Vamos a ver Este con este Vale Y así tengo un arco entero Que ese era el objetivo Vale Esto por aquí Quiero Quiero mis niveles Bueno Mientras Vamos a reponer De arena A reponer De arena Todo esto Ah bueno No que es de noche Pues vamos a cazar Y ya consigo los niveles Por cierto Que me he puesto En pacífico Porque Me podría exportar Un creeper Mientras espero Vale Ha salido aquí Todas las hojas Y ya está Todo En orden Vale Y ya puedo Reponer todo esto Vale Importante No usar este arco Sino este Vale Este Este también tengo Flechas Cuatro Tengo Cuarenta Muy bien Bueno Si veo que consigo Tres stacks de flechas Pues si que me voy Pero si no No Bueno Voy a comer Esto Porque regenera Más rápido Espero que saquen Una snapshot 13 de la 21B Porque Hay gente que no Pero yo que la uso Para el survival Pues Me fastidia Los bugs Pues yo los sufro Pero también es una manera De De testear más Las snapshots Y comentaros que tal Pero Claro Que siempre me ha gustado Que todavía a tope A ver Vamos a ver Ahora No se me va a gastar La armadura Y vamos a comprobar Cuando se me gaste Que no Que la espada De la mente Solo se gasta Si se tiene que gastar Aparte Esta espada Es una espada Muy buena Y me gustaría Ver cual es Que me Oh bueno Que no me salen las palabras ¿Cuál es el mejor encantamiento? Si Este O el golpeo Lo tengo que leer En la wiki de minecraft Y el que más me convenga Es el que usaré Vale No debería haber hecho eso Vale Vamos a tapar esto por aquí Vale 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 A ver ¿Dónde hay más? Ahí está el enderman De antes Parece Vale Sí Era él Vale Venga A matar Vale Dos golpes Mató zombies No sé No sé si es posible En minecraft En el juego Normal supervivencia Conseguir que Se maten de más O sea De un golpe Ah mira Ese esqueleto O ese zombie Me ha dado una zanahoria Vale Vale Ya voy a llegar a nivel 30 Vale A ver A ver Cuando tenga la granja De endermans Ya me entretendré más Con el tema de Con el tema de Elegir más Encantar solo libros Que sí que tengo Que me sobran O sea Tengo para encantar a tope Lo que me falta es experiencia Estaría en que los monstruos Fueran aumentando Con Al estilo RPG Pues eso Que fuese un game mode Que fuese el 3 Que fuese RPG A modo de 3 RP Vale Soy nivel 30 Pues ya Podemos ir A por A por nuestro encantamiento De nivel 30 Para un arco Este va a ser Mi mejor arco O sea que espero No perderlo Bueno Ahora que voy a mi casa Mi casa se siente rodeada Por arañas Bueno Tampoco era gran problema A ver Venga Vamos Vamos allá Mesa encantamientos Por favor No Este arco No voy a encantar Ese arco Pero vamos Ni de broma No me cago en Poder 4 Puñetazo 1 A ver Poder 4 está Impresionante El puñetazo 1 Bueno Pero es que Me cago en todo Es que No No con ser Infinity Con lo que me he gastado Tiene narices Vamos a recoger Los melones Que llevamos aquí De todas formas Voy a probar Que tal va el arco Porque se supone Que es un buen arco A pesar de que Yo quería infinidad Vamos a ver Es un arco Bastante épico Es impresionante Incluso a ese Spider Jockey Le mata ¿Tú qué haces aquí? Vale Es que mata mejor Que una espada Esto mata a tope Bueno Es un buen arco Vale Por cierto Recordamos que todavía No encontré El portal The End Y también Recordamos Que necesitaba Un Unas perlas De Ender Porque ya tenía Lo de Blaze Entonces Bueno O MG Bueno De momento Tengo una muy buena Espada Y un muy buen Arco Pero necesito La entrada Lento O sea Si ahora mismo Estuviese Yo iría Os digo Que iría Yo os digo Que voy Pero claro Vale Duaro de Arkeros Vale Ya está Bien Ya podemos seguir Vale Este creeper Venga Ah Vale Pues sale A tope No sé si le podemos Meter fortuna A un arco En la wiki Lo leeré Pero espero que Que sí A ver Un momento Vale Bueno Están estos aquí De fiesta Vale Me quedo Hombre Vale Vale Ha sido nivel 4 Y mirad El poco tiempo Que ha pasado Bueno Venga A ver Vamos a dejar la madera En el cofre de madera Madera En cofre de madera Vale Slab Slabs Por aquí Vale Vamos a clasificar Nuestras cositas De drops De zombies Aquí esto Pólvora Que tengo La verdad Bastante Cuero Sacos de tinta Pepitas De oro Lo dejo ahí Porque se supone Que me lo pueden Tropear los pigments Ojos de araña Bueno Hay hilo Huesos Que más Que más Tropean Nada más Bueno Aquí Tengo Cuántas flechas Tengo ya 64 justas O sea O sea Ni una más Ni una menos Bien Vale Pues el arco Que mejor llevo Es este El primero Que tiene la barrita Prácticamente llena Bueno Esto es de cuando Os enseñé En el anterior capítulo A ver ¿Qué podemos hacer? Ah sí Lo voy a reciclar A ver A ver Mis proyectos Andermas Dragón Bueno Eso sí Lo de Ahí vale Como veis se va Y ya Ahora cuando se haga de noche Ya se elimina Vale A ver ¿Qué más? Voy a clasificar la carne En sus sitios Voy a coger Las patatas de aquí Vale Nivel 8 Nivel 8 Vale Pues ya soy nivel 8 Otra vez Vale Y ahora Esto Lo gastaré Pues para otras cosas Melones Aquí Vale Piedras abisales Aquí Bueno Como veis La cantidad de cuarzo Que tengo es Vamos Bastante épica El hierro también Voy bien El oro también Voy a dejar esto por aquí La piedra luminosa Pues también la voy a dejar Por aquí Los saplings Que por cierto Que noto que tengo Este pico mal Ahora sí ¿Qué más? Las zanahorias Que bueno No Las zanahorias me las quedo Que va a ser la comida Que voy a usar Esto Que lo dejo por aquí La arena Que también sería interesante Hacerle un cofre a ella Pero bueno De momento no Bueno esto No me gusta Que no traduzcan las cosas En las snapshots Bueno Veis mi armadura Entera de diamante Que espero gastar Bueno Es cosas Un no map ¿Cómo que un no map? ¿What? ¿Cómo que un no map? Ah vale Vale Escalinat 1 8 Yo leo Un no map ¿What? O sea que se corrompen Los mapos en esta snapshot Yo toqué Menos mal que lo había explorado Porque si no A ver ¿Qué más? Bueno Pico de fortuna Lo voy a dejar aquí Vale Espero que hayan solucionado El bug de los Estos De los cubos Leberías Si que tengo suficientes Para montarme Otro sitio De encantamientos Encantamientos En el En el end A ver Esto por aquí ¿Cómo va? Bien Esto ya ha vuelto a crecer Vale Bueno En cuanto encuentre La puerta Al the end Yo os digo Que Que vamos Yo os digo Que vamos A ver Mira Me ha dado justo un stack A ver Esto Si Vamos a dejar esto ahí Y me voy otra vez Al stronghold Porque Quiero encontrar ya La puerta A ver Me voy a poner Peaceful Para ir al stronghold Vale Tengo Mi espada Con agudeza Mi arco Poderoso Voy a llevar Todas mis flechas Que se me van a gastar Pero yo me las llevo Recordamos que no hay vuelta atrás Menos que muramos Y para Como Acabo de realizar Esa reflexión Voy a llevarlo un cofre Creo que tenía por aquí Si Pues eso Me llevo un cofre Para dejar las cosas Y ya si eso Pues si me quiero suicidar Me suicido Y al volver Estarán ahí Todas mis cosicas Listas para ser usadas Así que bueno Vamos al strong Bueno no Es que Es que no No puedo Porque solo tengo Dos ojos de ender Y necesito Diez más Necesito matar endermans Bueno vale Pues de momento Haremos otras cosas A ver Así Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Bueno Me cago en todo Bueno lo vamos a ir dejando Por aquí en este episodio En cuanto consiga Polvo de hueso Y una azada Porque la verdad Es que Hemos encantado un arco Que la verdad Es que está bastante bien Esto por aquí Y un huesico Por aquí Así Vale Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Lick favoritos Y recordad Decirme Pack the mods En la descripción No en la descripción No en los comentarios Bueno tenía que hacer esto aquí Justo ahora Así que bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Lick favoritos Y hasta la próxima Adiós Lick favoritos